buenos días amigos como están todos aquí estamos y tenemos preparado aquí ruedas de manzana para ponerle hoy domingo ruedas de manzana a los pajaritos vamos a poner ruedas de manzana y deja ver si me da tiempo más tarde vamos a cambiarle los papeles también ya los papeles están un poco suces papeles y algunas rejas si me da tiempo y si no hago una parte de hoy y otra mañana siempre es un poquito complicado el día del domingo para mí casi todos los días es lo mismo lo mismo me da porque yo lo mismo trabajo un domingo que trabajo un día entre semana cualquier día a veces el día uno parece que uno piensa hacer una cosa y tienes que hacer otra y por lo pronto ahora le voy a poner la manzana y le cambio el agua y me traigo el agua y ver si lo ponemos a manzana y lo ponemos la manzana y lo ponemos la manzana y ya llamo la manzana Quería darle las gracias por la acogida que ha tenido el canal A todos los que están participando Porque se han suscrito muchas personas de diferentes partes del mundo En el canal, me han mandado mensajes Y ese es el objetivo Ya hemos estado intercambiando opiniones de los canarios Cosas, me han preguntado Yo le pregunto a algunos de ellos cuando necesito algo Igual que a la gente del club Ellos ponen sus comentarios Y yo trato de pasarlos aquí al canal para que el mundo lo vea Así que les agradezco mucho su participación en el canal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video